Yo me dejé de la calle Hay cosas que no imaginan Donde salir adelante Es un sueño de vida Niños ganadores No son ganas, son cojones Aprendí a base de palo No quiero saber las razones Aquí estamos los que estamos Van a existir a montones Y muchos quieren matarme Pero lo único son lambones Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería En el puto grabando palo Haciendo monico logramos Ahora hacemos lo que soñamos Cien negocios, ¿de cuánto hablamos? Siempre busca, no quiero, jefe Porque muchos llevan antifaces Yo no quiero que nada más tracen Son valores con los que uno nace Las cinco de la mañana Los feos nos están persiguiendo Estoy buscando salida No quiero acabar adentro Mi hermano me espera afuera Esto tiene que acabarse Me he cansado de problemas Por la culpa de la calle Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería Paquete que se mueve Con gente que está loca Lo sellamos y lo enviamos Son conexiones de Europa Hacernos ricos, esa es la meta Lo demás ya nada importa De tres patas son las lanchas Que se esconden en caletas Después de las cinco de la madrugada Llegué al barrio El que abrió una rueda Tiene aguillas en la bolsa Y la droga guarda La suerte está hecha Toca a la espera Nos la tiraron Y unas rejas nos separaron del mundo Pero salimos Y con coraje miran que nos convertimos Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería Sigo en la mía Detrás del FM Dejé la tontería La envidia y porquería Son mi origen Origen Es el nene de la combi Con el sedesta Con el sedesta Yeah